Tengo unos cuantos morridos que cada vez que saco, Deja lo maman. Tengo también a sus chicas y el pase pasando de fotos posando en la cama No te la tiras y arresto en la calle, me beso y me baja la cara No me atendí porque es mi tibia, prefiero en su carga acabar tu nada Según tú no canto lo que pido, según tú no tengo lo que escribo Imagínate si lo tuviera, estuviera matando a tu jefe en hoteles divinos Sigue tirando de puntas, sigue a todos como putas Yo sigo guardando sus jefes también a toditas con las que se juntan Tú andas en el carro y yo ando a pie, tú sabes de mí, pero de ti no sé Yo no sé qué por lo que ríe, se matan con ti Salgo y vacilo a la pista, en silencio me siento toditas Ese día tranquilo no quiere decir que ese gajo me quede casita A lo que con el copo es que ando, por dos lados rumpiendo malandro Si se bota la pego del techo, la hago y estaría después de la mando A lo que con el copo es que ando, por dos lados rumpiendo malandro Si se bota la pego del techo, la hago y estaría después de la mando Me están metiendo en un lío, que sea serio y me pongan los míos Pero el mío, la culpa no es mía, si quieren confío donde el favor mío No olviden que tengo esta gente, porque yo llego a chilar diferente Voy a tener que cambiar mi whatsapp para ver si de bien su voz los atiende La chica y una gente no entiende, que si yo el feo que la enciende Que conmigo se va rapidito, ustedes se ponen sin juro de la frente Ni que sea el otro día de Europa, ni que le compre soñita la ropa Se viene conmigo y la hago de vestir, después que tomamos dos copas Encima conmigo se arropan, en cualquier posición que te acoplas Como sea el empeño y después se la mando para que rescate la sombra A lo que con el copo es que ando, por dos lados rumpiendo caray A lo que con el copo es que ando, por dos lados rumpiendo malandro Si se bota la pegó del pecho, la hago gritar y después te la mando Y después te la mando Mira que la verdad, si llamo una huya, me apoya, me apoya, me da una huya Mira, lleva por tu cabello en el corazón a todos ustedes Los amo por dedicarse su tiempo a nosotros Por ser aquí fila de todo lo que hacemos Es el Cuancho Record League en la casa Este 14 de febrero sale mi disco nuevo que se llama Otra Liga Así que muchas gracias a todos ustedes Una huya para ustedes porque se la merece A lo viejo en el copino Y gente, esto es por tu cabello, esta es otra gente de otro lado Como si quieres ir primero, páralo ahí Y recuerden Con esto culmuno Recuerden Dice Recuerden, ya va a la que el Liga va a decir que recuerden Ah, ok, ok, ok ¿Cómo tú vas a hacer? Vale, recuérdelo, ¿verdad? Yo tu, tu o yo, ok Dale, tú más Dice Presten atención pupilo, para que no les salga mal, para que no reciban regalos Y no vayan a remediar esta vaina es fundamental Como combo del instrumental, como condón en la cartera Antes de salir a ti, vengo con gran contenido Lo que pasa es que se me acaba el aire, mi gente Se me acaba el aire, porque es difícil estar aquí Así que bueno, me despedimos Muchas gracias a todos ustedes Se les quiere, los amo El Cuentón Recupí Muchas gracias, mi gente Gracias, mi gente Gracias, mi gente Gracias, mi gente